Dice que ha escuchado algo del stage donde se encontraba ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos de nuevo a un juego de estos de Fight Nights at Freddy's La verdad es que huele bastante bien Mira aquí nos dice Dice que muchas cosas van a cambiar Y que es una versión temprana del juego Como muchos de los que jugamos Pero la verdad es que tiene una pinta Muy pero que muy buena Casi al nivel de The Year of Kreaton Reborn Que tengo que decirles chicos que A ver si consigo salvar la partida Porque como bien sabéis se me quedó completamente bugueado Y me va a tocar o volver a repetirlo todo O yo que sé que voy a hacer con mi vida Pero me da mucha rabia el hecho de que se haya quedado ahí Casi a finales de ya pasarme el juego Pero bueno sin más Vamos a darle caña a este Freddy's arm free en reboot Sabéis chicos que dejando un buen focalike me dais muchísimo ahora más que nunca Que como siempre Youtube vuelve a funcionar del culo Y esto es una montaña rusa de De Youtube vaya Pero bueno empezamos a ver de que manera Tiene story y todo eh Voy a apagar un segundo la luz vale Vale empieza como a lo A lo de yo Chris and Reborn realmente eh ¿Quién me está llamando? Chris Hola Chris Hey Sam Tío ¿Sabe que hora es? Me has levantado ¿Quieren ir al restaurante viejo? ¿No te apetece un poco de pollo ahora le dice? No lees un gallina le dice Vamos tío Va a estar bien te lo digo Estaba en mi cama ahora No pinta bien pinta bien Osea empezamos con historia 30 minutos más tarde Wow 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 Vale estamos llegando a la pizzería Que nos ha hecho nuestro amigo También estamos un poco Hace como 20 años Que no Mira hay coches sin conductores Circulando Vale creo que hemos llegado al restaurante O por lo menos se pone a respetar Ah ese es ese es el restaurante Se notaba que era la pizzería De Fenice a Freddy Vale ojo Ojo cuidado que se viene eh Bueno 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 Exactamente ¿Qué hacemos aquí? Buena pregunta Dice que el sitio está muy oscuro Que van a explorar todo el edificio Estoy escuchando básicamente todo Tiene que haber un switch Dice que encienda la luz Deberías mirar la oficina Ok let's go Vale perfecto Parece que ahora sí que empezamos ya a jugar Voy a apagar esto para verlo bien Wow ¿Qué es esto tío? Uuu Dice que huele a mierda básicamente Objetivos Aquí hasta el ventilador de la pizzería eh Vale pues vamos a buscar por aquí Tengo que encontrar la oficina Está bastante ¿Ese es un colega mío? Ah mira mira una amiga Ey mira esto es la Esto es la Ey Tom Esta es la Pirate Cove ¿no? ¿Cuánto recuerdo de este lugar? Recuerdo estar aquí siendo una niña Wow Yo también Recuerdo estar aquí muriéndome de asco ¿sabes? Eh no me suena muy bien Lo que estoy escuchando Voy a correr un poco porque si no me parece a mí que no vamos a llegar nunca El juego es demasiado oscuro pero Oh He encontrado la oficina Vale aquí hay una nota Si la puedo coger Vale Vale ¿Será esto el switch? No Vale Oh vale Dice que se vuelve roja cuando Vemos un objeto con el cual podemos interactuar Me parece genial Aquí hay diferentes dibujos de Vale vamos a hacer esto si no vemos nada I love Bonnie Voy a correr por aquí porque esta zona Vale he terminado aquí Creo que deberíamos de volver con nuestros amigos Regroup with Chris Vale Chris estaba aquí Eh me está rayando No voy a volver voy a volver porque Quiero seguir la historia bien ya que creo que Chris estaba por esta parte de aquí Y escucho cosas tío Pero como cosa es moverse eh Chris estás aquí Deberías estar en la Pirate Cove Y Vale ahí está Hola no es con Chris Entonces tengo que buscar al otro tipo Vamos ahora me he perdido Más que nada porque Ah aquí está Chris Tampoco Vale si 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 que es Chris Dice que se han encontrado papeles O algo así Y la verdad es que no Ahora me dice que vaya a encontrar documentos Vale Venme por esta zona de aquí No vaya a ser que comunique obviamente con todo Y desde este lado pues demos con algo de la pizzería Mira este podría ser perfectamente ¿Quién coño me acaba de hablar? O un amigo o Porque no ha tenido mucho sentido Lo acabo de escuchar eh Vale Vale he vuelto a la oficina Yo documentos veo que será como esto Ahí está No puedo leer nada Vale Porque Pero hay un montón de documentos Más cosas por aquí Por las paredes Nada A ver Otro más aquí ¿Por qué? ¿Por qué es ilegible? Vale Se lo te voy a llevar a Chris Porque Parece que a Chris esto le va a molar Vamos a volver Seguramente cuando volvamos Si le enseñamos esto a Chris Chris va a estar o muerto O algo así Porque me empieza a oler mal De que no le pase nada A ninguno de estos personajes Cuando nos hemos metido en una pizzería Abandonada hace 20 años Y aquí no ha pasado absolutamente nada ¿Sabéis? Chris Ya no está Chris Era obvio Era obvio que Chris no iba a estar He encontrado lo que estabas preguntando Chris ¿Dónde estás Chris? ¿Dónde estás? Chris Bueno ya veréis Le voy a preguntar a los otros Tampoco es tan grande la pizzería Obviamente Acabo de escuchar como Como un garcio o algo así No está tampoco No está nadie Dios Oh Olven la sensación de sentirme solo Esto no es divertido ¿Qué cojones? O sea Dice que ha escuchado algo Del stage donde se encontraba ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck 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 Me acabo de asustar mucho Eh Whoa 公 What the fuck Oh Dios mío Holy shit Holy shit Fua Empezamos otra vez Buah, mira chicos Lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo En el caso de que no seáis que apoyéis con 8.000 o 10.000 Fuku likes, os prometo que haré otro vídeo Pasándomelo o haremos un directo intentando Completar este juego de Fanny Chafreddy Que, buah, me acabo de quedar súper loco, menudo susto Me he llevado, eh, la historia pinta muy bien En plan, los tres colegas que han querido venir aquí después de Tantísimos años y nos emula un montón Ya sabéis que tenéis mis redes sociales que vienen como Twitter, Instagram y Facebook Que se suscriben un montón, que nos vemos un rato muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente, fucan Ja, ja ¡Golos! Cause sometimes Sometimes We just Don't know That We can do Anything Together If we just try Mmm As long as we have our backs Remember Our faults combined Forever this time